Te da pa' mi me llama cuando la nota te explota, sin mi tu no te sientes Curiosidades y más presenta, cantante de género urbano se declara Belly fan y desea con todas sus fuerzas poder colaborar con Belly La cantante de música urbana Tokischa es un fenómeno musical que salió de la esencia del barrio dominicano para acaparar titulares en todo el mundo Actualmente está inmersa en la promoción del tema Kilos de Amor, canción donde colabora por primera vez con un artista del género Corridos Tumbados, Natanael Cano Por tal motivo, la intérprete acudió como invitada al programa Hoy, donde además de revelar que no ha podido conocer ningún emblemático lugar del país azteca También externó su fanatismo por la exprometida de Cris Senadal Mientras Galilea Montijo y Andrea Legarreta contaban lo importante que es Tokischa En la escena musical, a Montijo le interesó recordar la importante colaboración que tuvo con la reina del pop Madonna La cantante de reggaetón no perdió la oportunidad de mencionar el cercano momento que sostuvo con ella y que dio la vuelta al mundo Ella me invitó a su fiesta y terminamos haciendo una canción fabulosa, divertida y besa rico Dijo Tokischa con una gran sonrisa Debido a que también ha hecho colaboraciones con distintos artistas como Bad Bunny, Rosalía y Ozuna, entre otros La artista de 26 años no pudo ocultar el interés que tiene por trabajar junto al intérprete de Luz Sin Gravedad Soy muy fan de Belinda, porque de niña veía mucha televisión Y allá en República Dominicana se ven mucho las novelas mexicanas Y se escucha mucho la música mexicana Y sí, soy fan de ella Contestó la pregunta sobre su deseo de colaborar con un artista mexicano Pese a que Beli es realmente de origen español Finalmente, Tokischa manifestó que su gusto musical surgió desde que era niña Pero que realmente comenzó a hacer música en 2016, cuando conoció a su manager Asimismo, prometió volver a México el próximo año Debido a que formará parte del cartel del Festival Ceremonia Que se celebrará en el mes de abril Ahora tú dime ¿Crees que pueda pronto cumplir su sueño y colaborar al lado de la Reina de los Amarres? Haznos saber tu respuesta en los comentarios Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión Y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!